venga por acá este punto ya comienza mucha vista, ¿eh? básicamente básicamente en la cabeza en la boca en ese fin los amigos no pueden verse estos fenómenos de luz y sombra en días claves es significado duración 50 a 20 minutos hasta un sol y un próximo día ahora sí yo quiero este día ahora que se ve aquí en la cabeza en la sentencia completa la fotografía más que más están ahí ustedes ven su cámara y tomo la foto foto, foto pronto que se ve la cabeza la pirámide completa y la cabeza la sentencia ¿quién está en cámara? ¿quién está en cámara? allá, allá allá bien, bien listo, listo con la cámara con la cabeza 1, 2, 3 1, 2, 3 perfecto excelente última a ver 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 así como están viendo duración 15 a 20 minutos basta desaparece hasta un sol y el próximo día señores amigos aquí hay paseos guiados desde las 8 de la mañana el parque se hace por la tarde a esta hora y luz y sonido versión en español es a las 10 de la noche no tienes que bajar otra época un sol hasta Mike